Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Les traigo secretos de Candy Candy que te sorprenderán y revivirán tu infancia. Esto lo encontramos en una página de internet, nuevamujer.comespectáculos2019. Secreto de Candy Candy. Por Karen Hernández. Cualquier cosa, Karen, aquí estoy en tus brazos, para que me digas lo que haga falta. Candy Candy es sin duda una de las series animadas más queridas del público y aunque supera su transmisión, ocurrió el 1 de octubre de 1978, fue su primera transmisión. Sigue siendo recordada con gran cariño por toda una generación que sufrió y soñó junto con Candy, sobre todo las que sufrieron y que aún todavía sufren. Pero para eso se están implementando los fanfics. Muchas chicas sienten paz a encontrar a Candy con su príncipe adorado. Su príncipe adorado no es solamente Albert, puede ser Anthony o puede ser Terry. O el chico que ustedes deseen. A este le llamamos Anoito, cuyo nombre real es Keiko Nahita. Kyoko Mizuki es Keiko Nahita. Y Yumi Koigarashi. Y cuenta la historia de Candy, una niña que se encontraba por la señorita Pony y la hermana María. Ella fue encontrada por ellas en una noche de invierno. La pequeña vive un sinfín de tragedias, pero gracias a su espíritu inquieto y alegre, logró superar las adversidades. Aquí te dejamos 5 secretos de Candy Candy que despertarán la nostalgia. Primero, la historia original fue creada en 1975 para la revista mensual Nakayoshi. La creadora Kyoko Mizuki perdió a su madre cuando tenía 21 años. Y según reveló, escribir la historia ayudó a sanar su dolor. Ella perdió a su madre 21 años. Desde 1998 está prohibida la difusión del anime en todo el mundo debido a que las dos autoras, Mizuki e Igarashi, mantienen un pleito legal por los derechos de autor, aunque en algunos países ha sido retransmitida a pesar de los problemas legales debido a la ausencia de representantes legales. A mí me sorprende muchísimo que hay chicas que aún en 2021, todos los años sin falta, se miran la serie completa de Candy Candy. Me parece espectacular que le den vida, que la mantengan viva a la serie. Me parece eso muy bonito. Me parece espectacular. Y llegan al canal chicas nuevas, hasta hombres están llegando, que dicen es que mi mamá me enseñó, es que por mi mamá estoy viendo la serie, es que bonito. Eso es genial, eso es de verdad, dejarle a los hijos transmitirles algo bonito con valores. El 28 de octubre del 2010, Keiko Najita publicó la novela con el título de Candy Candy The Final Story, historia final, que narra un nuevo final para el anime, y que según muchos fans, le da una opción más digna a la protagonista. Bueno, ustedes saben que... Ese artículo es viejo. Bueno, 2019 tampoco está tan viejo. Pero ella lo creó en octubre del 2010. Candy Candy, historia final. Pero hace poquito, hace poquito. ¿Qué fue? ¿Este año o el año pasado? Ella modificó la The Final Story. Hizo otra versión. La pasaron al idioma español, porque estaba, era en italiano, ¿no era así? Y que narra un nuevo final para el anime. Y según muchos fans, le da una opción más digna a la protagonista. No hay personajes nuevos, sino que mantiene la misma línea que lo que se vio en el anime y el manga. Pero a diferencia de estos, la nueva historia narra la vida adulta de Candy a través de las cartas, ya que ella solo describe feliz. No se sabe exactamente con quién se queda. Solo describe como un... gran amor. De este modo, las fanáticas podrían hacer su propia historia. Y aquí, por estas cartas, es que se sacan teorías, conjeturas, la gente debate, analiza, y se hacen todos los fanfics que existen hasta el momento. Se crean muchas historias a partir de este final abierto, ¿sí? Un final que pretende respetar a todo el mundo por igual, para no dañar esa ilusión. Entonces, la gente que diga que está completamente segura de que su príncipe es tal, está equivocado. Porque se dejó abierto justamente por... Por esta razón. O sea, que el príncipe real, con quién se quedó ella, no existe. Ella simplemente hizo esto así abierto para que ustedes elijan. Ella sí tiene un personaje que ella considera noito. La autora sí tiene su propio personaje. Ella sí sabe con quién se queda. Pero lo que escribió, está escrito para que sea abierto el final. O sea, no lo especifica. O sea, que en pocas palabras, el artículo no define con quién se queda. Y eso es lo más importante. Si ustedes les preguntan a ella abiertamente con quién se queda, ella sí sabe. Pero el concepto es para ella no más. Porque la composición del artículo está con otro fin. Pero para ella es un personaje. Y ella no lo va a decir. Quizá de pronto algún día. Uno nunca sabe. En 2007 se creó en Indonesia una serie de televisión con actores de carne y hueso basada en el anime. Esta serie es interesante. Curiosa. Les prometo que algún día voy a checar a ver si la encuentro. Ah, no. Yo creo que ya la había visto. Sí, tiene aires. De a Candy. Sí, ya me acordé. Creo que sí alcancé a ver algo. Pero a ver si le echo más ojito. A ver si me duele pronto el capítulo 1. A ver si me engancha. ¿Listo? Candy Candy tiene tres desenlaces diferentes. Uno en el anime, otro en el manga y otro en la versión italiana. Mientras que en el manga se queda sola, en el anime queda abierto. Y en Italia se le hizo una edición propia en la que se quedó con Terry, como muchos habrían querido. La versión italiana. O sea, en Italia, pónganle cuidado. En Italia les dio tanto temor generar en los niños, en la audiencia, un trauma. Un trauma que digamos que otros chicos o en Latinoamérica se vivió. Y es que el final fue demasiado abrupto y en Italia dijeron, no, no podemos hacer eso. No, miren si los niños esperan. O por lo menos la historia está así. Porque esa muchacha, todo lo que ha sufrido, que hicieron ellos, no tiene peso verídico. Las dos historias son el anime y el manga, no es más. Pero si se le quiere y considera la versión italiana, pues ahí pusieron a Terry porque ya había escenas donde ella se abraza con él, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el video. Nos vemos en los fanfics de Candy Candy. Se cuida, Dios me los bendiga.